Ahí va Karim, la juega para Cristiano, muy forzado de tacón, tocó de cabeza, Piqué, saca el problema del FC Barcelona. Por ese costado, Marcelo está disfrutando como el enano, de verdad, es que Rakitic no está, no está, está sufriendo en esa zona. Atención al Barça, ahora desplegado el partido y de vuelta, loco, la pelota es para Neymar, Neymar que ataca, busca el envío segundo pago, Sergio Ramos que despeja, le queda la pelota a Javier Mascherano. Mascherano nuevamente para jugar con Rakitic, balón interior, Neymar que la quiere dejar, busca la chilena desde ahí, Gerard Piqué, en realidad poco, poco, poco.